Bueno familia, hoy es un nuevo vídeo, hoy como veis un vídeo muy interesante por el título, la miniatura, supongo que os habrá interesado bastante porque creo que es algo bastante interesante el hecho de saber cómo hacer tu cambio en físico lo más rápido posible, evitando diferentes errores, añadiendo diferentes trucos, secretos, cosas que no sabéis ya que es muy importante tener conocimiento de cómo hacer un cambio en físico correctamente, porque mucha gente es, vale, haciendo un cambio en físico pero ¿cómo lo hago? ¿qué errores debo evitar? ¿qué cosas debo hacer? ¿qué hay que no hacer? y todo esto por mi experiencia propia ya que llevo años haciendo todo esto, he cometido muchos errores pero igual que también he evitado muchísimos, así que hoy os traigo diferentes trucos, consejos, digamos un poco el ABC, digamos, de cómo realizar tu cambio en físico lo más rápido posible, tanto chico como chica Pues amigos, antes de empezar con este vídeo me gustaría remarcaros una cosa, cada noche ahora en la cuarentena, estoy en directo en Twitch, que si no me seguís os podéis seguir por aquí abajo estoy pretende, cada noche en directo, una hora, hora y pico, ahora sobre las 11 de la noche, hora española, en directo hablando sobre diferentes temas que queráis de fitness, de mi vida, de vuestra vida, de cualquier cosa, así que si tenéis dudas, aprovechad porque es pretende, cada noche estén en directo ahí y si queréis saber si algún día hago directo, antes o después, o no lo hago, o cualquier cosa, pues seguidme en mi Instagram, ya que ahí es donde aviso siempre, ¿vale? así que he hecho esta pequeña introducción, que también os recuerdo que tenéis todos los códigos de descuento como Produce, SimSeller, mis ebooks y todo esto en la descripción vamos a entrar con el vídeo y vamos a darle mucha caña porque os va a interesar muchísimo todos esos trucos, errores, secretos y mil consejos que os voy a dar pues muy bien familia, como bien dije hace poco en un sexta stories y en lo que sería un directo que hice en Twitch yo, a mí me gusta hablar de este tema como que, es como una mesa, ¿vale? y imaginaos una mesa, una mesa también puesta con cuatro patas, ¿vale? ¿y qué pasa si falla una pata? y se cae, más probable es que caiga la mesa, ¿vale? entonces, lo que buscamos es que estas cuatro patas estén siempre puestas en la mesa, ¿vale? si no, la mesa se va a tumbar y en este caso, o sea, en el caso de la vida real, es que no vamos a progresar entonces, estas cuatro patas las vamos a dividir en diferentes cosas, ¿vale? una sería el entrenamiento, la rutina, otra la alimentación, otro el descanso y otra la paciencia constante como he dicho, estas cuatro cosas deben estar sí o sí puestas en la mesa, ¿vale? si no, la mesa se va a tumbar entonces, vamos a entrar punto por punto y vamos a, digamos, realizar lo que sería una inspección de cada punto de lo que debemos hacer sí o sí para irla más rápido posible, ¿vale? así que vamos a entrar primero de todo con la rutina ya os digo, el vídeo no sé cuánto va a durar, ¿vale? ya que voy a estar hablando constantemente pero creedme que todo lo que voy a decir os va a servir muchísimo tanto a chicos como a chicas como si acabas de empezar, como si acabas de... o sea, como si llevas cuatro años, ¿vale? todo lo que os voy a decir os va a servir y os recomiendo 100% que os veáis el vídeo entero, ¿vale? no, sí, ya sé que probablemente me veáis aquí hablando todo el rato pero creedme que estoy hablando aquí todo el rato y no os pongo un entrenamiento es porque vale mucho la pena todo lo que os voy a decir, ¿vale? así que entramos con el vídeo entramos con la rutina, ¿vale? de lo más importante de todo una rutina de ejercicios debe estar bien compuesta, ¿vale? no me vale que tengáis una rutina que habéis pillado en mi youtuber como puede ser yo pero no sé qué días hacerla no sé qué rutina es mejor esta o esta esto sinceramente yo les recomiendo ser un poco más curiosos y curiosas, ¿vale? os recomiendo que busquéis más estáis más, digamos, preguntando a la gente a profesionales, gente que se dedica a esto y ya sabéis que os voy respondiendo a todos los que puedo a todas las que puedo ya que tengo miles de mensajes y no puedo estar por todo el mundo soy una sola persona con todo el mundo pero bueno, el caso la rutina debe estar compuesta por ejercicios primero de todo, obviamente, ejercicios buenos, ¿vale? porque no me vale que os pilléis diferentes ejercicios que salen por Instagram que la mitad no sirven y os lo digo por experiencia la mitad no sirven acostumbrarse a ejercicios que se han inventado cuando puedes hacer a lo mejor una flexión y te da mil beneficios más, ¿vale? así que el primer punto es ese la rutina debe estar bien compuesta pongamos que a la semana vamos a entrenar lo que serían tres días cuatro, cinco, yo recomiendo de tres a cinco días, ¿vale? no entrenéis más no hace falta más, ¿vale? más no es mejor en el fin de función así no es me entreno más días veré más progreso antes no, ¿vale? al contrario va totalmente al revés ¿vale? así que una rutina de tres a cinco días intentando que todos los días se toquen todos los músculos del cuerpo, ¿vale? estamos hablando de pecho espalda hombros piernas glúteo abdominales todos los grupos musculares se deben tocar al menos una vez a la semana ¿vale? que quede muy, pero muy claro ¿cuántos ejercicios hacer de cada músculo? pues yo que sé puedes hacer cuatro, cinco, seis yo recomiendo siempre hacer entre cinco cuatro seis, seis aproximadamente, ¿vale? si pueden entrar dos músculos al día también si pueden entrar hasta tres músculos al día pero esto ya sabéis que el primer músculo que entreéis al día va a priorizar más entonces si os cuesta más yo que sé los gemelos el día de piernas mete el primero gemelos y después el otro, ¿vale? así que este punto de la rutina es muy importante que lo sepáis pasamos al siguiente la alimentación otro punto muy, pero muy importante por deciros yo y yo creo que por experiencia por lo que he visto y por experiencia propia de haberlo vivido la alimentación es lo que más fallamos y lo que más falla la gente creemos que la alimentación es bueno un punto así que bueno si lo hago bien y si no, no o lo haces o lo haces ¿vale? es muy importante esto entonces la alimentación estamos entrando en lo que sería una dieta de definición perdón una dieta de definición o una dieta de volumen o una dieta de mantenimiento ¿vale? volumen subir de peso mantenimiento quedarte en tu peso déficit calórico o lo que sería definición bajar de peso dieta de volumen es para toda esa gente que le cuesta subir de peso bueno la tiene que hacer todo el mundo que quiera subir de peso ¿vale? los ectomorfos como por ejemplo en mi caso nos cuesta muchísimo subir de peso y hay que meterle como más caña pero eso sí volumen va a costar muchísimo pero hay que sacrificar en todos los puntos hay que sacrificar hay que meter ganas así que este punto ya lo diré al final pero hay que meter mucha constancia y ser pacientes ¿vale? pero la dieta de volumen ¿vale? debe ser composta sobre todo por carbohidratos en prácticamente todas las comidas igual que incluyendo proteína grasas todo o sea todos los alimentos del mundo ¿vale? o sea hay que intentar variar hay que intentar meterle eso sí carbohidratos en todas las comidas y os repito porque es un error muy común de vale yo ahora estoy en volumen y como muchísimo ¿qué comes? como un plato de ensalada así grande la ensalada casi no lleva calorías y depende de lo que es a lo mejor sí pero casi no lleva calorías pero ¿ves? por eso hay que ser conscientes de que este mundo hay que darle mucha curiosidad o sea hay que interesarse mucho e informarse mucho ¿vale? porque si no cometemos muchos pero que muchos errores bien de volumen lo que he dicho comer muchísimo intentar separarlos los días ¿vale? o sea perdón cada día que tengáis diferentes comidas ¿vale? ya que si hacéis todo en tres comidas o en dos vais a tener que comer muchísimo en muy poco tiempo y no os va a entrar casi nada así que hacer unas cinco comidas diarias aproximadamente ¿vale? y no hace falta hacer cardio el cardio evita que hace que tengas que comer todavía más mantenimiento comer las mismas calorías de las que quemas diariamente ¿vale? esto pues obviamente en los tres puntos tanto en volumen definición como mantenimiento si estáis en lo que sería un nutricionista siempre va mejor porque sabréis exactamente lo que tenéis que comer si no pues tenéis que ir a ojo ¿vale? mantenimiento pues comer las mismas calorías que quemas diariamente y definición un déficit calórico sería comer menos calorías de las que quemas diariamente ¿cómo se hace esto? pues obviamente comiendo lo que sería en un día de alimentación intentar comer menos calorías de las que quemamos diariamente cuanto más cardio hagamos y esto lo recomiendo 100% que todo el mundo que quiera hacer un déficit calórico perder peso haga cardio a diario mínimo 30 minutos para arriba lo que queráis os va a dar ese punto también de poder comer más eso es muy importante también o sea cuanto más cardio más podréis comer básicamente porque quemaréis más ¿qué comer? puedes comer yo siempre recomiendo comer de todo ¿vale? pero intentar limitarte en un poco lo que sería la alimentación de los carbohidratos los carbohidratos no es que engorden porque hay un mito enorme de los carbohidratos importan no hay que comer carbohidratos o sea es energía pura los carbohidratos y yo lo que recomiendo es comer post entreno ¿vale? después de entrenar comer carbohidratos sí o sí si estáis en definición en las otras comidas intentad evitarlo si estáis después mil fuentes diferentes de alimentación para cubrir lo que serían los carbohidratos ¿vale? tenéis la proteína grasas los vegetales tenéis mil cosas diferentes así que claro eso y un tip que os puedo dar para definición ensaladas las ensaladas llenan mucho y no tienen casi nada de calorías otro punto entramos con lo que sería el descanso el descanso es muy importante ¿por qué? porque el descanso es cuando progresamos es cuando nuestros músculos o sea nuestros cuerpos nuestros músculos progresan es cuando se enciende el motor de progreso digamos si no tenemos un descanso diario no vas a poder progresar correctamente ¿por qué? porque nuestro cuerpo necesita descansar necesita digamos que tener como un alivio para poder regenerarse poco a poco poco a poco ¿vale? por eso es tan importante dormir correctamente las horas que tocan descansar los días de entrenamiento porque si entramos cada día nos estamos machacando cada día cada día ¿y qué le pasa a nuestro cuerpo? que no evoluciona ¿por qué? porque no puede descansar y recuperarse ¿vale? ¿entendéis un poco cómo funciona todo esto? es muy fácil o sea es lógica también entonces el descanso es muy importante yo recomiendo descansar sí o sí dos días a la semana de rutina o sea no hagáis dos días de la semana no hace falta que hagáis ejercicio dos, tres yo intento hacer siempre tres y ya está ¿vale? intento hacer yo qué sé por ejemplo los días entre semana y el fin de lo dejo para descansar es un ejemplo de descanso pasaremos con el último punto la paciencia y lo que sería constancia de los más difíciles que lleva la gente que es el hecho de pues estar constante con una cosa y ser paciente ¿por qué? porque la gente se piensa que en cuestión de minutos horas, días, semanas vas a ver un cambio brutal y esto no funciona así la persona que es constante consigue lo que se propone y básicamente si tú eres una persona que eres consciente de que todo esto conlleva tiempo vas a ver por eso si tú eres una persona que eres muy paciente y que las cosas que haré ya lo siento mucho pero no vas a conseguir nada ¿por qué? porque vas a estar todo el día pensando no consigo nada no consigo nada y esa mente negativa va a hacer que te frenes de volver si tienes una mente positiva y eres constante tienes paciencia créeme que por experiencia propia os puedo decir que os va a pasar los años volando y vas a ver un cambio brutal pero eso sí debe ser constante de esto esto no es cosa de un día eso es cosa de meses años y mucho tiempo vale y mucha dedicación y sobre todo lo que he dicho antes no podéis fallar en ninguna de las cuatro patas de la mesa si falláis en una la mesa se cae ¿vale? alimentación rutina descanso paciencia y lo que sería constancia ¿vale? todo paciente y constancia junto créeme que si falláis en una de estas no vais a ver prácticamente nada y créeme por experiencia propia que lo he pasado mal porque al principio cometía muchos errores de estos y no conseguía lo que yo quería así que familia espero que os haya gustado mucho el vídeo de verdad dejad un buen like suscribíos si queréis más vídeos de este estilo o queréis algún vídeo pues no sé que os haya ilusión lo podéis hacer en los comentarios y de verdad disfrutad mucho de lo que sea por eso porque es lo más importante nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!